Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa Poc? Hace tiempito que no nos vemos porque el último programa fue obviamente el día de mi cumpleaños, el Día de los Reyes, pero ya estamos aquí en febrero y vamos a empezar con tremenda información. Y este día se lo dedico a la salud porque nuestros invitados hoy van a hacer todo de salud. Así que prepárense bien porque se lo dije antes de que se acabara el año. Así que con nosotros hoy tenemos a la señorita o señora Pamela Acosta Torres y ella es la representante del Departamento de Salud del Estado de la Florida. Welcome. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Ya tú sabes, ahí peleando con la gente porque no se quieren poner mascarilla y no quieren hacer esto, pero hay que vivir. Como dice esto la canción, hay que seguir viviendo. Entonces, entiendo que hay una encuesta que se caduca en febrero 28. Tienen que ustedes tener toda esa encuesta ya, los resultados hechos. Yo hice la mía y también se la envía a todos los miembros de nuestra cámara. Entonces, ¿de qué se trata la encuesta? Estamos evaluando las necesidades de la salud en nuestra comunidad. Parte de eso requiere que coleccionemos y analicemos opiniones de nuestros residentes en forma de una encuesta. La encuesta hace preguntas sobre la salud y sobre la calidad de vida en nuestra comunidad. So, ¿quién entonces está involucrado en la encuesta? Está siendo realizada por un grupo que se llama All for Health Florida Collaborative y es un grupo consistiendo de los departamentos de salud en Hillsboro, Polk, Pasco y Pinellas y también los hospitales sin fines de lucro en estos condados. En Polk están participando en el departamento de salud, Florida Baycare, Advent Health y Lakeland Regional Health, que son nuestros hospitales. ¡Wow! Los tres grandes, como digo yo, los tres grandes. ¿Y cómo pueden entonces los que nos ven hoy en el programa, cómo pueden ellos participar? ¿Hay un enlace, un website? ¿Dónde pueden ellos ir a empezar a trabajar en la encuesta? Sí, hay un website que está disponible. No sé si lo puedo poner en el screen. Sí, lo pueden poner en la pantalla, sí. También tenemos un QR code que se puede usar el teléfono en forma de cámara para usarlo y te va a llevar directamente a la encuesta. Ahora, para las personas que nos están viendo, que muchas de mis televidentes pues son personas que la audiencia pues ellos son mayor de edad, igual que yo, son teenagers de esa edad y no entienden lo que es un QR code. Así que si no saben lo que es, es el cuadrito que tiene muchas cositas en negra que parecen cuadritos pequeñitos adentro, adentro. Eso tú le pones la cámara de tu teléfono y te lleva inmediatamente a la página de cuál ella está hablando. ¿Por qué es tan importante que ustedes tengan esta encuesta hecha? ¿Por qué necesita la gente participar? Sí, claro. De nuevo, queremos escuchar todas las voces diversas, incluyendo la voz latina. Y lo que vamos a hacer con esta información es identificar las necesidades en nuestra comunidad y esa información se usa para crear programas que van a ayudar con esas necesidades. Sea encontrar doctor, no tener suficiente comida, no tener acceso a comida saludable, ese tipo de cosas. Cuando nos estamos dando cuenta que varias personas en nuestra comunidad tienen las mismas necesidades, entonces los hospitales y el Departamento de Salud crean programas para suplementar esas necesidades. Cuando hablas de alimentos, ¿también esto es para que ellos sepan dónde hay lugares que le puedan dar alimentos gratuitos? Va a haber algunas preguntas sobre los alimentos. Ese es un programa que se hizo en la última encuesta. Identificamos alimentos saludables como una necesidad en nuestra comunidad. Entonces, lo que hicimos fue crear un grupo que está viendo quién tiene acceso y quién necesita más acceso a alimentos saludables. Te puedo decir, de mi experiencia, yo vivo en una comunidad de personas retiradas. Mi esposo y yo somos los teenagers. Porque cada vez que vamos a una actividad de ellos, ellos dicen, ¿qué edad tú tienes? Tú puedes vivir aquí. Yo digo, claro que sí, yo tengo 64 y mi esposo 65, pero no lo aparentamos porque comemos bien. Pero que notamos que muchos de ellos les gustan comer cosas que no son muy saludables. Entonces, cuando vienen agencias como la tuya y como otras que le traen comida, esto le traen cosas que son saludables, que se supone que fuera de sal y todas esas cosas. Pero uno siempre está buscando el gustito, ya tú sabes. Entonces, la encuesta, perdona, los resultados de esa encuesta, ¿en qué les va a ayudar a ustedes con eso? Sí, de nuevo, nos va a ayudar a identificar las necesidades y los problemas de salud en nuestra comunidad. También nos va a ayudar a priorizar esos problemas. ¿Qué es lo más importante y qué necesita atención primero? Después, esos resultados van a informar las iniciativas en la comunidad para mejorar nuestra salud comunitaria. Qué bueno, qué bueno. Esto, ¿algo más que está haciendo Florida Health? ¿Qué otras cosas están haciendo? Además de la encuesta, ¿qué otros servicios le dan a la comunidad? ¿El Departamento de Salud? Bueno, nosotros tenemos muchos servicios disponibles. Se pueden ver bien en nuestra página de web, polk.floridahealth.gov. Y tenemos servicios del dentista, para mujeres que están embarazadas, para el VIH, varias cosas. Entonces, ir a nuestra página de web. Bueno, para las personas que nos están viendo y no tienen computadora o no saben cómo hacer las cosas en el teléfono para buscar en el internet, ¿hay un teléfono en específico que ellos se pueden comunicar con ustedes sobre la encuesta o cualquier otro servicio? Sí, me pueden hablar a mí. Mi número es 863-578-2146. Perfecto. Y, Pamela, ¿de dónde originalmente eres tú? Mis padres son de México, pero yo nací en Texas y crecí aquí en Florida. Qué bueno. Viste que ella dice Texas, no Texas. Ok, perfecto. Así que muchísimas gracias por pasar por acá con nosotros. Gracias. Y así que recuérdense que esta encuesta es muy importante, así que tienen hasta el día febrero 28. Así que ya ustedes saben, van a ver un enlace donde ustedes pueden ir y coger la encuesta o si no, pueden comunicarse con Pamela. Así que gracias y no se me bañan que regresamos después de esta noche. Gracias. Gracias.